La Cascada del Río Noque es un lugar ideal para disfrutar este verano en familia o con amigos. Te invitamos a sentir Tucumán en un viaje con exceso de naturaleza en una aventura por la Yunga Tucumana. Nuestro viaje arranca en vehículo particular o tomando el 118 Cartel San Javier, que lo podés hacer en la terminal o en cualquiera de sus paradas. Después de 40 minutos por un camino de más de 100 curvas, rodeada de paisajes únicos, llegamos a la cima del Cerro San Javier. Una vez que llegues vas a seguir por la ruta 340 aproximadamente 10 kilómetros y llegarás a la puerta del sendero. Te invitamos a conocer a Silvio Díaz, guardaparque de la UNT, y a escuchar sus recomendaciones. En esta oportunidad, bueno, dándole la bienvenida a un sendero de una característica bastante interesante, ya que en era geológica es un sendero que, bueno, un arroyo al que denominamos Cascada del Río Noque y a través de los millones de años fue socavando y erosionando el suelo hasta llegar a la Roca Madre. El senderito tiene una duración de unos 20 minutos de ida y una media hora de vuelta, así que en una hora aproximadamente podés recorrerlo. Y aconsejamos, además, para tener en cuenta, cuando se sale a los senderos, traer repelente, respetar los horarios, ¿verdad? De entrada y salida, ya que la luz solar en estos lugares se consume rápidamente, entonces los senderos son de corta duración. Hay líquidos para hidratarse, un gorrito, gafas, y el horario de entrada y salida es de 10 de la mañana hasta las 17 horas. ¿Y vos, qué estás esperando para emprender esta aventura y conocer la Cascada del Río Noque? ¡Gracias! ¡Gracias!